En muchas ocasiones agarré una pistola, me la ponía aquí y nunca tuve el valor de jalarla. Cuando dicen que te quitas la vida por cobarde, son mentiras. Me di cuenta que tienes que tener mucho valor para que lo hagas. Dicen que Dios pone un ángel en esta tierra para ayudar. Y en esta ocasión, en la forma que él eligió que yo ayudara, creo que fue una discapacidad. Y hace poco la maestra me preguntó, ¿darías lo que eres por volver a caminar? Y le digo, no. Estoy seguro que ahora soy una mejor persona de la que era antes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Titanes Paralímpicos. El día de hoy estamos con un titán increíble y espectacular. Samuel Molina, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por el espacio. Es un placer estar con ti. Para Arquero ha hecho historia de Michoacán para el mundo. Los primeros Juegos Paralímpicos que viviste. El primero que logró hacer este pase, esto fue para Tokio, ¿no? La primera vez. La primera vez fue Tokio. Y ahora te nos vas a París 2024. ¿Estás emocionado? Claro que sí. Es una emoción bastante grande. Creo que es un nervio que disfruto bastante. Pero la emoción es más. A ver, quiero que me cuentes de ti. Vienes de Michoacán. ¿Exactamente en dónde naciste? Soy originario de Michoacán, de Tierra Caliente. Yo nací en un ranchito que se llama Potrero Grande, municipio de Chirumucoc. Yo creo que nadie lo conoce, pero de ahí soy nacido. Orgullosamente. Sí, orgullosamente Michoacán. Y tienes muchos hermanos. Sí. Somos una familia bastante grande. Somos 12 hermanos en total. Y pues creo que mi papá hizo un gran, pues un gran, ¿cómo lo podríamos decir? ¿Trabajos? Un gran trabajo. No sé, lo admiro bastante. Yo creo que si me preguntas quién es mi héroe favorito, es mi papá. ¿Qué es lo que más admiras de tu papá? A pesar de tener tantos hijos, nos dio una educación bastante buena. Muchos principios. Ay, qué bello. Es tu héroe. Sí, la verdad sí. ¿Cuál es la cualidad más importante que tiene tu papá? Yo creo que la parte de dirigirte como líder, como enseñarte a ganarte las cosas por propios méritos. No esperar o quedarte esperando a que te caigan de la nada o solo estirar el brazo. Creo que la parte que le agradezco más ahora a mi papá, porque lo aprendí o lo entendí tarde, bueno, entre comillas, es que me enseñó a ser luchador, a no rendirme tan fácil, a ser terco con las cosas que quiero. Pero si tengo algún sueño o alguna meta, siempre lucho hasta el final por lograrlo. Y creo que ahora en el deporte lo estoy viendo cómo se pueden hacer las cosas realmente bien. Y disfruto bastante esa parte. ¿Será que el deporte, dices que lo entendiste un poco tarde, por así decirlo? Entre comillas. ¿Será que el deporte te ayudó a entenderlo? Yo creo que sí. Y otra parte fue también la parte del accidente. Yo creo que la parte del accidente vino a despertar algo que estaba, existía en mí, pero estaba dormido. Tú eras un joven, normal, corrías, caminabas, andabas por aquí, por allá. ¿Y se te ocurrió irte a Estados Unidos? Sí, fíjate que la idea de irme a Estados Unidos fue justo por mi papá. Digo, de repente, a lo mejor él no lo sabe. Pero mi papá fue una persona que no tuvo estudios. Aprendió a estudiar y a todo en la vida solo. Y digo solo, entre comillas, porque a él le tocó salirse de su casa bien niño. Y cuando yo crecí, me di cuenta cómo era mi papá. Y lo que él me contaba de que cuando él se juntó con mi mamá, no tenía nada, ni una cama en donde dormir. Entonces, lo hizo todo a base de trabajo y esfuerzo. Cuando yo escuchaba esas historias de mi papá, yo dije, algún día seré como tú o mejor. Porque tú, lo que me has enseñado, lo voy a usar bien. Y creo que la parte de irme a Estados Unidos fue ir a luchar por mis sueños y ir a querer cumplir un sueño. Y mírame. ¿Qué pasó? Qué sorpresa tan grande. Qué sorpresa te espero allá. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue tu accidente? Mi accidente fue como muy casual. Muchos años me arrepentía de eso. Mi accidente fue algo que no me sé explicar. Yo un día martes, y todavía lo recuerdo, un día martes de abril, no fui a trabajar. Por la tarde, eran como alrededor de las cuatro de la tarde. Era carpintero. Como alrededor de las cuatro de la tarde, decidí ir a cambiar un cheque. Yo salgo hacia el parqueadero del departamento y me encuentro a una persona que vivía conmigo. Y me dice, ¿a dónde vas? Y le digo, a cambiar un cheque. Espérame, yo voy contigo. Ok. Ahí empezó la historia. Lo esperé. Me acompañó. Y voy y cambio el cheque. En el trayecto del camino, me dice, vamos a un restaurante. Y le digo, no, no quiero. Vamos, un ratito. Solo voy a ir a ver una chava y nos regresamos. Ok, vamos. Llegamos, nos tomamos dos, tres cervezas. Habló con la chava. Y nos regresamos. Y yo siempre he dicho que cometí el error de poner mis llaves en la mesa. Y cuando yo le dije, vámonos. Él agarra las llaves y dice, yo manejo. Y yo no le dije que no. A pesar de que yo sabía que él tenía poca experiencia en manejar. Y de regreso al departamento, yo recuerdo y todavía lo recuerdo que le digo, reduce la velocidad porque vas muy recio y te va a parar un chota. Y no traía licencia de manejo. Segundos, después agarra una curva, la agarró muy a alta velocidad, perdió el control del volante y empezó a zigzaguear. En uno de los volantazos el carro llegó a la banqueta y la banqueta era alta y el carrito era bajito. Bueno, pega y se volcó. Y bueno, de ahí en adelante pues ya no me di cuenta de nada. Yo tuve un golpe que fue aquí en la parte del cráneo. Perdón. Y perdí el sentido. Ya no me di cuenta de nada. Cuando yo desperté fue otro día en el hospital. Recuerdo que cuando desperté el doctor se acerca a mí y me dice, ¿cómo te sientes? Y le digo, bien, genial. Y me dice, muy bien, pie. Y yo lo moví. Pero para ese entonces yo los tenía cubiertos con una sabana. Me destapa el pie y me dice, mueve este dedo. Y ya no lo pude mover. Fue cuando me di cuenta que no lo podía mover. Porque cuando me dijo, mueve el pie, yo lo moví. Y cuando yo miré que no se movía el dedo. Así yo dije, ¿qué está pasando? Le pregunté al doctor, ¿qué pasa? Y ella me explicó. En el accidente tuviste un golpe así, así, así. ¿Cómo la columna, los nervios o qué? Yo tuve un golpe aquí en el cuello. Tuve una pequeña fractura. Solo perdí como fuerza de... Para sostener la cabeza. Y un golpe que fue mayor. A la altura de T12. Que fue el que me dañó, pues, la movilidad de mis pies. El del cuello solo duré seis meses con collarín para que no se me cayera la cabeza. ¿Poderlo sostener? Ajá. En una ocasión él me dijo, no te lo quites ni para bañar. O sea, literal, no te lo quites. Y le digo, ¿por qué? Si te lo quitas, no vas a poder con tu cabeza. Yo no le creí. Y en una ocasión me meto al baño. Y me lo quité, pero... Me lo quité despacito. Me agarro y me lo quité. Y me lo fui moviendo poco a poco. Y frente al espejo y noté cómo mi cabeza se empezó a ir de lado. Y por más que yo intentaba sostenerla, no la podía sostener. Entonces creo que fue... Aparte que ya estaba asustado porque no podía ver mis pies. La parte de mi cabeza me asustó bastante. Pero con recuperación de ejercicios en el hospital, me recuperé bastante bien. La fuerza de mis manos no la perdí, gracias a Dios. Una de las cosas que les agradezco también bastante en el hospital fue que me enseñaron a cómo bañarme, cómo vestirme, cómo cocinar, a usar un poco la silla. Así que cuando yo salí del hospital, pues ya sabía bastante. Aprendí bastante. Y pues, como te contaba hace rato, creo que en ese accidente falleció una parte de mí. Y nació otra. Una nueva. Se fue una vieja, te tuviste que despedir. Llegó una nueva. ¿Que tuvo que hacer terapias de fortalecimiento? ¿Cómo fue? Porque ahorita platicamos algo bien importante, que más allá de estas terapias físicas, tú sentiste que faltó también esta terapia, pero que es más emocional. O sea, de alguna terapeuta, alguna psicóloga que te dijera cómo afrontar esta situación, ¿no? Sí, mira, como somos de orígenes rancheros, de provincia, considero que nos faltó mucho la información, una guía, y sobre todo psicológica. ¿Cómo puedes superarlo? ¿Qué puedes hacer? ¿La vida no se termina? ¿Qué sigue? Y la verdad es que yo no lo tuve. Tuve parte de rehabilitación, y digo entre comillas, fue parte, porque creo que la rehabilitación más grande la tuve en el hospital. ¿Cuánto tiempo estuviste en el hospital? Cinco semanas. Pues, ya fue una eternidad. Para ti, pero realmente no es nada para salir a la vida así y vas. Cinco semanas. Ahí me enseñaron, pues, algunos ejercicios para recuperarme del cuello. Algo otros ejercicios para poder tener movilidad en mis pies de cierta forma. Pero la parte psicológica creo que se nos perdió. Llegué a México y nunca tuve un apoyo psicológico. Me hubiese gustado, claro que sí, que me enseñaran que la vida no se termina. Y porque así es, realmente el que tú pierdas los pies o cualquier extremidad de tu cuerpo no se terminó la vida. Pero en ese momento así lo ves. ¿Cuánto tiempo duraste como en esa brecha? Mucha gente no tiene esas posibilidades. Más allá de a lo mejor no conocer o no saber que necesitas ese tipo de terapia, a veces no tenemos la posibilidad de estar yendo a un psicólogo, a una terapia, para que nos ayude a ser resilientes con la situación. ¿Cuánto tiempo estuviste como en ese bache? ¿Y qué te ayudó a salir de ahí? ¿Qué te ayudó a darle este giro a la vida? Vas a decir que qué feo, pero fueron alrededor de 10 años. Yo durante 10 años literal no salía de la casa. Y te digo no salía porque no salía ni a la calle. En una ocasión yo llegué a rentar a un domicilio allí en Uruapan, Michoacán. Dos años llevaba ahí. Y cuando uno de mis hermanos habló de mí con un amigo, él dijo ¿y dónde está? Dijo ¿aquí en la casa? O sea, llevas dos años ahí y yo nunca lo he visto. Porque yo no salía a la calle. Y entre muchas cosas, una era porque me daba pena. Me daba pena que me miraran en una silla de ruedas. Y me daba pena creo que por la parte de la vanidad. Yo cuando estaba bien, que era chavo convencional, podrían decirlo, era muy vanidoso. O sea, me gustaba tener un muy buen físico. Y me gustaba verme al espejo y decir... Te cuidabas, entrenabas. Sí, te ves muy bien. Me gustaba mucho el ejercicio. Bueno, me gusta. Hacía mucho ejercicio. Cuando yo me miré en una silla, dije no. O sea, nunca me aceptaba. Y nunca terminé aceptándome en ese momento. Fue muy duro en esa parte. Entonces, por eso también nos salí. Diez años de mi vida encerrado. ¿En esos diez años estuvieron tus papás contigo? En esos diez años mis papás estuvieron conmigo, sí. Son los que te ayudaban, te apoyaban, te cuidaban. Sí, incluso mi mamá tuvo que moverse porque ella estaba en el rancho con mi papá. Se movió conmigo a la ciudad para estarme apoyando. Y después de diez años, ¿qué pasó? Después de diez años... Una de las cosas que vino después difícil a mi vida fue el fallecimiento de mi mamá. Ella falleció aún todavía viviendo conmigo en la casa. Que también creo que es importante ahorita que platicábamos un poquito previo a esto. Este tema, tu mamá lo sufrió mucho. O sea, supongo que a todos los papás les pasaría lo mismo, ¿no? Pero a lo mejor... ¿Pudiera haber sido diferente? No. Yo considero que no. Considero que Dios nos tiene a cada uno de nosotros un camino por el cual tienes que pasar sí o sí. Y Él nunca se equivocan las decisiones que toma. Él siempre te va a poner lo correcto para ti. Y creo que Dios nunca nos pone algo con lo cual no podamos lidiar. El problema creo que yo lo aprendí después. Mi mamá, entre comillas, no lo aceptaba. Porque en una ocasión ella me confesó porque yo le pregunté. En muchas ocasiones la veía llorar a solas. Y yo le preguntaba que sí que pasaba. Y me dijo, yo daría mi vida porque tú volvieras a caminar. Qué fuerte. Sí. Y sin duda la creo capaz ahora que también soy mamá. Todo porque los hijos vuelen, tengan la mejor vida, tengan lo mejor... Pero como tú lo dices, o sea, a lo mejor esta prueba te tocó justo a ti. Tardaste mucho tiempo en darle ese sentido y ese por qué. Como tú dices, no, a lo mejor era tu destino, a ti te tenía que pasar. Así lo aceptas tú, así lo asimilas tú. Pero no me has dicho, ¿qué pasó? ¿En qué momento dijiste ya? O sea, ya no puedo estar aquí encerrado. No, que si mi ego, que si mi vanidad. ¿En qué momento ya dijiste ya? O sea, ¿tengo que salir, ser yo, vivir? Mira, voy a iniciar diciéndote que... En una ocasión mi papá me preguntó, ¿y si no vuelves a caminar, qué vas a hacer? O sea, porque todo estaba en que yo iba a volver a caminar y que yo iba a volver a caminar. ¿Ibas a terapias durante ese, puede ser? Estuve yendo a algunas rehabilitaciones. Y él, tal vez en su desesperación, perdón, me dice, ¿y si no vuelves a caminar, qué vas a hacer? Y yo le contesté, bastante feo. Le dije, me pego un tiro en la frente. Y la verdad es que lo intenté muchas veces. Cuando me di cuenta que ya no iba a volver a caminar, lo intenté muchas veces. ¿Fuiste con un doctor y te dijo, sabes qué, ya no hay esperanza? No, ya no visité doctores. No, simplemente tú te diste cuenta. Simplemente me di cuenta que eso no iba a volver a suceder. En muchas ocasiones agarré una pistola, me la ponía aquí, y nunca tuve el valor de jalarla. Qué bueno. Cuando dicen que te quitas la vida por cobarde, son mentiras. Me di cuenta que tienes que tener mucho valor para que lo hagas. En varias veces que lo intenté, nunca tuve el valor para accionar. Cuando me di cuenta que era tan cobarde para quitarme la vida. Te voy a decir algo. Perdón que te interrumpa, pero creo que también, o podría verse también como que necesitas más valor para vivir y afrontar esa situación. O sea, como que existen estas dos formas de verlo. Tú a lo mejor en ese momento dijiste, híjole, no tengo el valor para quitarme la vida. Pero pues tuviste el valor para seguir adelante a pesar de todo. O sea, y creo que también se requiere mucho más coraje, valor, y no nomás seguir adelante. O sea, todo lo que has logrado. Pero a ver, sigamos en ese momento. Cuando me di cuenta de que no lo iba a poder lograr o que no tenía el valor para lograrlo, dije, pues entonces, ¿qué vas a hacer? Y a mí siempre me gustó el deporte. Siempre me gustó el básquet. Entonces, busqué la alternativa de practicar básquet en la silla, en Apaxingán, Michoacán. Tenía como seis meses yendo a practicar básquet en la unidad deportiva. En una ocasión, por azares del destino, me encuentro a un profesor que se llama Juan Antonio Concha, que fue quien me hizo la invitación. Él, en ese entonces, estaba a cargo de la academia de tiro con arco en Apaxingán. Yo le veo a los... Si tú ibas a entrenar básquet, ¿por qué? Él te dijo, pues serás bueno para el tiro con arco, ¿no? ¿O qué? No, no me dijo. Solo me le acerqué, porque yo le miré los arcos y a mí el básquet, sí me gusta el básquet, pero lo que no me gusta y no soy bueno para un deporte en equipo. Ok. Le miré los arcos y le pregunto, ¿y cómo se hace? ¿Cómo lo puedo hacer? Y me hace la invitación. Estoy en tal espacio, tales horarios, tal día, si gustas, puedes asistir y te enseño una clase de introducción. ¿Lo ves? Si te gusta, toma la decisión. Asistí a la clase y yo soy bueno tirando o disparando con arma. Entonces, se me hizo fácil. ¿Cómo sabías? ¿Dónde disparaste o qué? Porque nosotros fuimos criados en el rancho. Ah, sí, sí. Entonces, mis papás me enseñaron a la cacería. Se me hizo, relativamente fácil, me gustó, la verdad es que la parte de la concentración, la parte de, no sé, es un deporte que te genera mucha adrenalina y mucho control mental. Entonces, dije, bueno, pueden ser, ¿cómo se dice? Matar dos pájaros de un tiro. ¿Por qué? Porque yo tenía en ese entonces como un chip que me hacía explotar de la nada. Muy explosivo. Sí. Y me dejó como esa parte, la parte psicológica me quedó muy, muy explosiva. O sea, de cualquier cosa explotaba. Y este deporte te enseña a tener un dominio mental muy, muy grande. Entonces, fue la parte que también me gustó y dije, ¿por qué no? A la semana o dos semanas no recuerdo muy bien. Él me habla de una exhibición que se iba a hacer en Apaxingán. Una exhibición de tiro con arco con atletas que representaban a Michoacán a nivel nacional y así. Y asistí. Ahí fue donde conocí a la maestra Sandra quien fue quien llevaba la exhibición. Conocí atletas que estaban tirando pues a sus distancias que eran compuestos 50 metros, recurvo 70. Y fue donde conocí el tiro con arco pues a nivel profesional. A ver, aquí entramos un poquito en lo técnico. ¿Cuál es la diferencia entre el curvo y el compuesto? El compuesto es un arco que es más pequeño, lleva poleas, lleva tres cables o cuerdas y se dispara a 50 metros, la carátula es de 40 centímetros, algo así si no mal recuerdo. Se acciona con un con un soltador, es un mecanismo con el cual jalas y lo accionas para disparar. El recurvo pues es como el tradicional, es más grande, lo jalas con solo tres dedos. Entonces, es más, es un poquito más complejo, se dispara a 70 metros con una carátula de 130. ¿Y tú probaste los dos? No, yo solo probé el recurvo. Ok, siempre fue el recurvo. Siempre fue el recurvo. Digo, hasta la fecha estoy enamorado del recurvo, creo que me casé con la modalidad del recurvo, el compuesto a mis respetos, pero no. Ok, no es lo mío. Entonces, cuando dan la exhibición, conocí a la maestra Sandra, conocí a su mamá, Anita, y me hablaron un poco de lo que era un atleta, de lo que conllevaba ser un atleta, de bla, bla, bla. O sea, un atleta en forma. Sí, la maestra se portó horrible, la verdad, ni siquiera me saludó. Ya la vi, mira. Ni siquiera me saludó. Por al entrenar. No, ni siquiera me peló, es decir, ¿no? Ahorita verá. A los, como a los tres meses me invitaron a una competencia a Morelia, al campo de la maestra. Y ahí fue donde yo fui a una competencia de tiro con arco. Fue donde me miró tirar y ya me hizo caso. Hasta que me miró tirar, ya me hizo caso. Dijo que ahí sí vale la pena. Como que anda perdiendo mi tiempo con cualquiera. Este sí trae, trae, trae madera, dice, ¿no? Entonces, realmente creo que ahí fue donde inició la aventura del tiro con arco. ¿Dirías que te cambió la vida? No, no lo diría, lo digo. Realmente el tiro con arco o el deporte, yo siempre lo he dicho y con mucho respeto a los psicólogos, el deporte es el mejor psicólogo que puede existir para una depresión. Mejor terapia. Sí. Entonces, recuerdo que en una plática que tuvimos con la maestra le hablé un poco de mi vida y le digo, cuando yo estaba en el hospital me visitó un padrecito, un sacerdote, muy amigo por cierto. y yo estaba furioso en ese momento, furioso, le reclamé por qué Dios me hace esto a mí, por qué me pasa esto a mí, que soy tan malo, qué hice y cosas así. entonces, él sí me dijo es que él te tiene preparado algo y tu pregunta dice, no, la estás haciendo incorrecto, no es por qué, dices, para qué y yo le digo, para qué, es que lo tienes que averiguar tú y yo le digo, no, es que no es justo, bla, bla, te estoy hablando de que duré diez años preguntándome para qué, para qué, nunca se me pudo olvidar esa palabra y le cuento a la maestra y en cinco minutos después de que le digo me dice, yo ya sé para qué, digo, ah, sí, resulta que yo tengo ahora yo diez años yo mismo y tú tienes a solucionar en cinco minutos y le digo, para qué, porque tú me vas a llevar a Tokio 2020, unos Juegos Paralímpicos, digo, la ignoré en el momento, la verdad, porque teníamos menos del ciclo olímpico para conseguir esa plaza, como al año fuimos a un selectivo a Monterrey en marzo, del 2019, nos pedían una marca pues bastante altita para poder ir a un mundial que eran los primer, el primer mundial donde se iban a repartir plazas para Tokio 2020 y di la marca, fui el único atleta de Recurvo que dio la marca para ir a ese evento, entonces yo me acordé del Tokio 2020 y le digo, oiga maestra, creo que sí es posible, creo que sí es posible, vaya listando maletas, asistimos al mundial, lamentablemente quedamos en el número 45, los primeros 19 obtenían la plaza, pero ¿qué sentiste? o sea, de todas formas, más allá del lugar, que pues sí, obviamente es importante, pero ¿qué sentiste estar en ese nivel de competencia? fue increíble, la verdad, porque a nivel mental me di cuenta de que realmente si quería hacer algo como atleta o estar en un buen nivel, realmente que era lo que tenía que hacer y que lo que me estaba esforzando, lo que yo estaba haciendo no era lo suficiente para lograrlo, porque ahí conocí pues atletas de muy buen nivel, los que iban a estar en Tokio, obvio, y yo dije, no, pues con mi puntaje no vamos a llegar. ¿Y qué cambió? o sea, ¿qué sentiste? obviamente pues más entrenamiento, ¿pero qué fue lo más intenso que tuviste que sacrificar, cambiar, modificar? Pues fíjate que yo creo que no fue tanto ni más entrenamiento, porque llevábamos un entrenamiento adecuado pues para el tiempo que yo iba entrenando y así, fue más mental, de que dije, no, pues, tira bien, hazlo bien, y regresando de ese mundial, aumenté mi puntuación alrededor de 20 puntos, y entonces dije, voy bien, voy bien, lo podemos lograr, y realmente fue cuando empecé a trabajar ya más enfocado en lo que debía de hacer, me enfoqué más, empecé a tener un, pues un sueño ahora sí compartido con la maestra, porque yo estoy seguro que la maestra desde el inicio su meta era conseguir esa plaza para ir a Tokio y la mía, ¿no? Igual ella lo tenía exacto, eso te decía, ella lo tenía más claro que tú. La mía era solo salir de casa, sacar un poco la depresión de mi mente, divertirme un poco y sentirme parte de, porque creo que la misma sociedad de repente te aleja, no te acoge como sociedad, tal vez creen que somos diferentes y no es así, entonces buscaba la oportunidad de sentirme parte de, de pertenecer y cuando me di cuenta de que lo podía no lograr, pues ahora sí ya dije, bueno, un sueño compartido y una meta también y empecé a trabajar para esa meta. ¿Recuerdas el día que te dijeron ya, te vas a Tokio? Sí, obvio sí. Nosotros ganamos la plaza en Monterrey, un gran pricks. La competencia, la final más bien fue contra Brasil, un chavo que va estira bastante bien, estira bastante bien, la verdad somos muy buenos amigos, pero no sé quién estaba más nervioso, si la maestra o yo, la maestra en su tono de voz se le notaba el nervio. oye, eres un alumno bien exigente, ya me di cuenta. Se le notaba mucho el nervio y obvio que yo tenía mucho nervio y emoción porque hasta eso que la final pues ya estaba asegurada la plaza porque te iba al primero y segundo lugar, una vez que vas a la final pues ya lo tienes, pero siempre me ha gustado exigirme y estaba disparando con un buen de nervios, con la emoción de llorar, con la emoción de muchísimas cosas, la verdad es que no te sé explicar lo que se siente, pero estaba entre feliz y quería gritar, quería llorar, quería correr, pero me di cuenta que correr no iba a ser posible, entonces lloré y grité mejor. Todo un poco lo que podía sacar. Entonces, ganamos la final, afortunadamente y gracias a Dios lo logramos y en ese momento tenemos la plaza para Tokio y hay que preparar las maletas. No, la verdad es que fue increíble, increíble. Y ahora, bueno, han pasado mucho tiempo después de Tokio, has tenido todavía muchas otras competencias, te has podido superar tus marcas, tus tiempos. ¿Ya estás listo para París 2024? Sí, ya estamos listos. Lo único que nos hace falta es el arco, pero ya va a llegar. ¿Cómo se consigue un arco para un atleta, para un competidor? O sea, es decir, tú lo tienes que conseguir por medios propios, consigues patrocinadores, ¿hay algún medio apoyo? ¿Cómo se le hace? Bueno, se puede conseguir de todas las formas, se puede conseguir con patrocinadores, se puede conseguir personalmente, se puede conseguir por medio de la CONADE, que es ahora, la verdad, sí nos dan esa opción de que nos apoyan con el equipo para Juegos Paralímpicos. Ok. Entonces, ahorita en lo personal lo que hicimos fue compramos una parte del equipo ya de por delante, ¿por qué? Porque el equipo se tiene que trabajar unos meses y tenemos como el tiempo ya muy justo, entonces la maestra decidió, ¿sabes qué? Cómpralo. Para poder entrenar y competir con el mismo. bajarlo y una vez que se lleguen los Juegos ya lo tengas ya ahora sí que amansadito. ¿Llevas otro de reserva o qué pasa? En el avión supongo que viajan abajo, ¿no? Sí. O sea, ya ves qué ha pasado cuando no van que los patines, que no, supongo que han pasado más anécdotas, pero que no, este, ¿qué, qué, qué? ¿Llevas otro de reserva? Hasta la fecha, no. El arco siempre viaja con Dios y siempre llega bien. Confía. Sí. El arco siempre viaja con Dios y él se encarga de llevarlo bien. Hemos tenido la fortuna de que nunca ha sufrido un daño. Qué bueno. Gracias a Dios. Siempre hemos viajado con un solo arco y siempre, nunca hemos tenido problemas. Tuviste la experiencia de Tokio y tienes la experiencia de París. Platicamos también ahorita qué sientes este, en estos juegos porque ya no vas como en el novato que fuiste antes. Obviamente hay mucha emoción, pero algo que me encanta de ti en este momento es que te siento, obvio, sí emocionado, pero también como te sabes capaz, ¿no? Sí, la verdad sí. Hablábamos con la maestra y le digo, es que sabe que tengo, tengo un presentimiento y muy bueno. Y sí, ya no voy, ya no vamos como los novatos que fuimos a Tokio porque no solo yo era el novato, o sea, la maestra la hubieras visto. Híjole maestra. La maestra la hubieras visto. Hemos aprendido a conocernos, hemos aprendido de todas las competencias, nos creemos capaces de lo que hacemos y de lo que podemos hacer. Dicen, o me enseñó la maestra de que no puedes trabajar algo que no conoces. Una vez que lo conoces, lo puedes trabajar. Y creo que lo de Tokio, sí, es cierto. Yo nunca había estado en escenario así. No sabía ni conocía lo que se sentía. Ahora ya lo conozco. Tengo la oportunidad de trabajarlo y creo que lo he trabajado bastante bien. ¿En qué es en eso que más has trabajado? ¿Qué es eso que más ha cambiado en ti, en tu tiro, en tu precisión o en tu entrenamiento respecto a Tokio para ahora? O sea, ¿en qué avanzaste más? En la parte de que yo soy capaz de hacerlo. Y soy capaz de lograr lo que yo quiera lograr. Entonces, creo que esa parte me ha quedado más clara y tengo mucha hambre, ¿sabes? Y creo que ese alimento es la medalla. Qué belleza. ¿Cómo puedes, se puede crear esa hambre? Es hambre de ganar, es hambre de triunfar. Sí, sí, sin duda alguna sí. Creo que con el paso de los años y en cada competencia empiezas a crear la hambre de ganar porque eres capaz de hacerlo. y en lo personal porque siempre he tenido un pensamiento de para qué vine a este mundo y no quiero y no quiero pasar solo como el viento. Quiero escribir unas letras donde alguien y no solo que me recuerden sino que a alguien se motive con eso y sea expiración para alguien más y diga si él lo pudo lograr yo también puedo lograrlo. y ya eres o sea has hecho historia no nada más para Michoacán para tu estado para el país para mucha gente que que a lo mejor también digamos que a veces buscamos pretextos tanto para irnos hacia el hoyo o para crecer y a veces este tipo de testimonios este tipo de historias nos ayudan a decir si él pudo ¿por qué yo no? ¿no? o sea muchos jóvenes también que sufren accidentes que como tú pueden vivir este proceso de no querer salir y lo padre es que a ti te costó 10 años lo padre es que cuando te escuchen digan no voy a perder porque en tu caso fue aprendizaje pero a lo mejor salir un poco más antes de ese bache para empezar a entrenar a crecer a desarrollar ya sea lo que sea que se quieran desarrollar música, arte, deporte en este caso tú lo canalizaste hacia el deporte y lo estás haciendo increíble pero qué bonito que te tomen de ejemplo todos los que están allá mirándonos los que estamos poniendo pretextos los que nos quejamos por levantarnos híjole temprano o porque hay este cualquier tontería que ponemos y te vemos a ti que has salido adelante que lo tienes claro en la mente yo siempre he dicho que algo bien importante es saber lo que quieres porque si no sabes lo que quieres no sabes ni siquiera ni cómo empezar ni a dónde ir y se me hizo bien curioso que tú me comentabas es que sabes que yo no soy de deportes en equipo y al fin de cuentas estás en un equipo porque si eres tú el que te paras y el que dispara pero detrás de ti está tu entrenadora detrás de ti está tu familia detrás de ti está México que está apoyándote es un equipo al fin de cuentas eres la cara que se ve pero si no fuera lo mejor por ese equipo por esa guía que ha estado detrás de ti que ha estado apoyándote motivándote a lo mejor no hubieran sido los resultados ideales o ese profesor que formó parte del equipo en el momento que te dijo a ver si tírale a ver qué tal ¿no? Sí, tienes toda la razón sí, la verdad es que el equipo que conforma pues lo que estamos haciendo ahora es bastante grande como lo mencionaste o sea hay personas que son parte del equipo y ni siquiera las conocemos la maestra y yo nos paramos enfrente pero detrás hay un equipo enorme que nos está apoyando la parte de de la que te hablaba de competir en equipo es porque me considero muy disciplinado la verdad y en el basque nos citábamos a una hora fija para entrenar llegaban tarde y si no no llegaban y bla bla entonces dije no te frustraba que no dependiera de ti el resultado entonces cuando depende de mí de la maestra que es quien me está coachando me siento más más cómodo y más seguro del dominio lo traigo en la mano no dependo de diez personas y dirigir a diez personas que marchen al mismo ritmo de disciplina que tú es complicado pero sí el equipo en cuestión de todos los que nos apoyan es gigante oye a ver todavía falta que mes y medio más o menos una próxima tienes competencias previas sí en República Checa dónde cómo cuándo a qué horas y por qué es un fogueo más es una preparación más vamos a pues a reafirmar lo que estamos haciendo el viernes o cuándo nos vamos el viernes por la tarde la competencia es del 22 al 27 la verdad es que es la oportunidad pues para prepararnos mucho mejor lo mencionábamos hace rato creo que dependemos nosotros como atletas de los fogueos eso nos da la oportunidad de prepararnos mucho mejor de conocernos de manejar nuestros nervios digo siempre van a estar los nervios con nosotros pero aprender de que si estás aquí apóyame lejos de destruirme apóyame entonces creo que es un vínculo y de crear un vínculo con tanto con los nervios y la emoción ya pasaron muchos años de aquella plática este con el padre y que te dijo el para qué para qué para qué creo que para hacer motivación y ayudar a muchos dicen que Dios pone un ángel en esta tierra para ayudar y en esta ocasión en la forma que él eligió que yo ayudara creo que fue una discapacidad y lo mencionaba hace poco durante años odié mi discapacidad y es la verdad la odié no la aceptaba odiaba todo lo que lo que representaba tener que usar una silla veía unos escalones y decía veía esto y ahora no amo mi discapacidad amo lo que Dios eligió para mí y lo disfruto creo que estoy completamente seguro y hace poco la maestra me preguntó darías lo que eres por volver a caminar y le digo no estoy seguro que ahora soy una mejor persona de la que era antes y no no cambiaría eso y le doy gracias a Dios por tenerme donde me tiene y si él eligió esto para mí yo feliz y no nada más lo has aceptado le has sacado por así decir el mayor provecho lo has enfrentado lo has tomado te has levantado eres ejemplo para muchos ya lo decíamos estoy segura segura que te va a ir increíble en París 2024 que vas a regresar con ese solezote aquí en el pecho para mostrarnoslo para inspirarnos mucho más que te vaya increíble no creo poder tener la oportunidad de antes de que te vayas este volver a estar contigo pero te deseo la mejor no suerte porque pues la suerte dicen que es para los que no se preparan y yo veo que tú te has preparado que lo has hecho que lo sigues haciendo y que lo tienes claro en tu mente así que para todos los que nos están viendo pues a demostrar también ese apoyo en redes sociales ¿la checas tus redes? ¿tienes redes? ¿y si la checas? muy poco este es una de las partes que la maestra me pide que no no dejes o que no cheques no que no esté como muy metido en las en las partes de las redes de hecho el Instagram ella lo maneja entonces con razón yo veía que eliminan mi comentario ay no es cierto oye pues sí tiene como esa doble cara ¿no? luego las redes sociales te pueden sí sí claro que sí ¿por qué? porque digo yo lo viví con uno de mis hermanos y cuando te das cuenta de que no tienen esa educación deportiva lo hacen sin darse cuenta que te van a lastimar o que te pueden perjudicar previo a Tokio me hablo me hablo con un hermano y me dice oye este pues te deseo todo el éxito deseo que no solo te vayas a regresar con el arco te traes también una medalla y cosas así entonces me doy cuenta que muchas de las veces no tenemos o no midemos la palabra que te vamos a decir o el comentario entonces sí la verdad por ese motivo prefiero no estar tan ahí no estar tan ahí porque sí son un montón de mensajes en Whats y todo eso entonces trato de mantenerme alejadita un poco de todo fíjate que yo no me tengo tan alejada y dicen por ahí luego que nomás este que ni lo malo ni lo bueno ni lo bueno perdón yo la verdad es que nomás tomo regularmente lo bueno como que lo que me conviene pero tienes razón o sea hay mucha gente que no tiene a lo mejor la conciencia la educación o la cultura de saber cómo expresar o cómo expresarnos también me incluyo a veces no tenemos esa habilidad o ese conocimiento pero bueno te va a ir increíble estoy segura va a ser una experiencia única inigualable y que te va a ser todavía más grande no nada más en tu profesión que eso es obvio sino también en lo personal para seguir inspirando a muchos jóvenes a muchas niñas niños que nos están viendo y que dicen ¿por qué no? puede ser que esta que esta vez sea la primera vez que yo agarre un arco y me vaya en algún momento a unos paralímpicos a unos olímpicos así que mil mil gracias quiero que nos mandes un mensajito a todos los que nos están viendo ahorita que van a estar apoyándote en la competencia de aquí a allá de aquí a que llegue la competencia durante porque aparte es bien emocionante así que mándales un mensaje a todos ellos bueno yo creo que más que un mensaje quiero agradecerle a todos creo que a la copame a conade a toda mi familia a todos bueno las personas que me siguen en redes sociales admiradores amistades muchísimas gracias por el apoyo que nos están dando nos han estado dando perdón creo que sin ellos no sería lo mismo ahora muchísimas gracias de todo corazón y a todo aquel que quiere ser atleta en cualquier disciplina no importa cuál sea fácil no va a ser llegar va a ser muy difícil pero tampoco es imposible siempre y cuando te lo propongas lo puedes lograr si fuera fácil cualquiera lo haría y por último quiero que le mandes un mensajito a tu papá que te ha inspirado que pues dices que es tu héroe así que inspírate porque está viendo este videito papá creo que muy pocas veces hemos tenido la oportunidad de expresarnos el cariño o el amor que nos tenemos crecimos en un ambiente pues muy restringido de amor he peleado mucho contra eso ahora puedo decirte que te amo papá que te agradezco mucho la forma en que me educaste la crianza que me diste y por qué no todos los golpes que me gané porque la verdad es que sí me los gané te agradezco mucho en la forma que me educaste gracias te amo qué belleza pues muchas gracias felicidades gracias por tu tiempo y bueno esperemos tenerte después de regreso para que nos cuentes todos 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 los detalles de París 2024 felicidades muchas gracias quiero terminar también no quiero la verdad no quiero irme sin decirlo sé que mi mamá está muy orgullosa de mí sé que donde esté me está viendo tengo la certeza y a veces me siento culpable de ello de que me acompaña donde quiera que voy ¿por qué? ¿por qué culpable? y me da fuerzas para salir adelante y poder lograr lo que quiero culpable porque la miré sufrir durante años y no sólo con mi discapacidad sino que antes también una de las cosas que no me gustaba a mí era salir a divertirme o a los bailes por ejemplo en las noches porque cuando regresaba a las 3 de la mañana a 4 la encontraba fuera de la casa esperando yo le decía mamá ¿qué haces? esperando que regreses entonces prefería no ir ahora donde está sé que está orgullosísima de mí y muy feliz ¿y te digo qué? lo seguiría haciendo se seguiría desvelando para esperar a que llegaras sano y salvo sí, lo sé pues muchas gracias esta fue una edición más de Titanes Paralímpicos gracias por tu tiempo tu talento y gracias a ustedes por vernos y apoyarnos adiós ¡Gracias!